Incluso estuvieron dirigentes de partidos. Yo he querido hacer un llamado porque de lo contrario se porta en riesgo el que se ratifique la mayoría de Morena y Morena. Me da mucha tristeza si así fuera, porque estamos a la mitad del camino y necesitamos a todos. Por eso los procedimientos internos de selección de candidatos, que yo no los avallo, que no son afortunados, pero no me meto en eso. Ya cuando fue eso, ya habrá responsabilidades de quienes lo hicieron. Pero ahorita es el momento de cerrar filas, de hacer un llamado a todos los inventantes y simpatizantes para que no haya rupturas y para que no se ponga en riesgo la mayoría de Morena. Pues vinieron todos los invitados, pero voy a otra reunión donde va el otro grupo. Luego en la tarde voy a otra reunión. Estoy intentando hacer la mayor parte de reuniones con distintos grupos, a ver si los convenzo y si no los voy a dejar en su libertad. Pero es mucho lo que se juega. El mismo mensaje va hacia el gobernador, unidad, el mismo mensaje de unidad al gobernador. Sí, hablé con él hoy en la mañana. El gobernador es un agente con carácter, pero es un agente muy cercano al presidente. Y el presidente le tiene deferencia. Y nosotros le tenemos respeto. Y obviamente el llamado es a todos. Hay que estar juntos todos. Los necesitamos a todos. Y hay que actuar los candidatos con humildad frente a él, en el sentido de simplemente respetar el proceso. ¿Cuál es el trato entre el gobernador y el presidente? Bueno, es de respeto. Me consta que le tiene respeto al presidente y le tiene deferencia.